¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños para ti! Este día es muy especial porque hoy cumples un año más Has llenado todo el mundo de luz y hoy te vamos a festejar ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños para ti! Este día es muy especial porque hoy cumples un año más Tú eres alguien con un gran corazón y hoy te vamos a cantar ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Qué bonito!